Infantes de la Marina de Guerra del Perú vienen realizando prácticas de maniobras militares mar afuera en la playa de Huacho, así nos informó el comandante Víctor Alfaro Pérez. Se han venido realizando desde el día lunes un operativo en ejercicios de la Fuerza Infantería y Marina que se está realizando en el área de reserva para la defensa nacional en la zona de Salinas. Durante el transcurso de esta semana se va a continuar con este tipo de ejercicios. El comandante señala que han venido desarrollando ejercicios de tiro teniendo en cuenta muchas precauciones para no perjudicar a los ciudadanos y previa coordinación con la policía. Se han realizado algunos ejercicios de tiro y también hemos tomado las precauciones del caso tanto por mar como por tierra para que no haya ningún inconveniente. Por tierra se han hecho también las coordinaciones con la policía nacional y por mar tenemos la presencia ahorita en la zona de un buque de desembargo de la Marina de Guerra. Tenemos también una patrullera marítima y la patrullera de costas que en el momento se encuentran en la jurisdicción a cargo de la Campeña de Deportes de Huacho. Las prácticas que se ejecutan van a continuar durante la semana sin una fecha establecida de culminación ya que dependen de las órdenes de la base superior naval de Ancón. Como mencionaba estas prácticas van a continuar durante la semana sin una fecha de término exacta va a depender de la superioridad naval la conclusión de los ejercicios. ¿Se han coordinado, como usted mencionaba, también puntos con los pescadores ante esta situación? Tenemos, como les estoy mencionando, patrulleras en el área para evitar cualquier inconveniente y cualquier, digamos, falta a la seguridad, nuestra prioridad siempre es la seguridad de la vida humana en el mar. Así que tenemos en la zona desplegados botes Zodiacs, tenemos desplegada una patrullera marítima, tenemos desplegada una patrullera de costas para evitar cualquier tipo de inconvenientes con respecto al tránsito de las embarcaciones por esta zona. Gracias por ver el video.